Tenemos la responsabilidad. Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Uh, hoy el duelo más caliente de la tele y de la moda, pero está muy mal la cosa, eh. No sé qué está dispuesto a hacer Fabián porque viene perdiendo. Team Parca versus Team Abrigo de Paño. ¿Quién ganará? ¿Qué hará Fabián para dar vuelta a este comició? ¿Ya votaste? Mirá, la cantidad de gente y se están peleando entre ellos y entre ellas. Te mostramos tres formas de usar un blazer básico negro. Un BBN, los sí y los no de la cuarentena. Hoy es noche y tu cuerpo lo sabe. Bien, mirá a Laurita, encuerada. No, 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 lo que pasó ayer en polémica. No, esto es impresionante. Y nos metemos, ay, con Ginette Reinald. No sé a dónde está, pero debe estar en un lugar maravilloso. Quédate en la jaula que hoy ganás seguro. Buenas tardes para todos. Buenas chicas, ¿todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo está la temperatura del día de hoy? Bien, perfecto, muy bien. Me alegro, me quedo tranquilo porque tenemos que cuidar a nuestras modelos que nos ha costado mucho trabajo conseguirlas. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, gran programa tenemos hoy. El quincho está medio, medio, medio. Vamos a tener el duelo más caliente. Tenemos un invitado especial que vuelve. No sé por dónde entró al país, por dónde logró hacerlo con un vuelo privado, pero vuelve el mago de la moda después de mucho tiempo con una promesa que tenía pendiente con nosotros. Vamos a mostrarte tres formas de llevar adelante ese blazer negro. Ese blazer negro que es como un clásico. Bueno, ¿de qué forma lo podés combinar? Más formal, menos formal. Hoy vuelve el challenge de la jaula de la moda. Hay unos desfiles muy, pero muy maravillosos y me voy a detener en uno muy, pero muy particular. Así que esperen, tengan paciencia que el programa de hoy, como siempre les digo, es un programa maravilloso. Vamos a empezar. Estoy con un traje. Hoy la sorpresa es por qué tengo una camisa rosa. La camisa rosa tiene que ver con un par de medias. Y el... No, calzones rosas no tengo. El calzón rosa me da medio de errónea. No sé por qué. El calzón roce y el calzón beige me da como de gente que no tiene buena higiene. No, blanco. Blanco o negro. No, no, no. Las medias se van a sorprender, ¿eh? Se van a sorprender. Tengan paciencia nada más. Voy a presentar a mis queridos amigos. Son erros. Hoy, el dúo. El dúo de superpoderosos de la moda. Tengo a Dignity y a Curiosity. Salen, sacala de mi lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo que se distrubar que se salga de mi lugar. Correte y yo paso para mi lugar. Pero está todo mal entre ustedes. Qué tarados que son. Sí, sí, pero no por eso. Pero qué... No, 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 obvio. Qué tarados que son. Porque me llamaron para hacer unos videos para proponerme y él quiere también hacer lo mismo que estoy haciendo yo. ¿Qué videos vas a hacer? Unos videos. ¿Unos videos de qué? No, lo vi y me llamó Farfán y me dijo que empezara a practicar con esto. Los lentes. No sé, me dijo esto. ¿Pero qué van a hacer? Dice que después me monta acá por montaje. Una flor. Me ponen una flor o otra cosa. Déjame agradecer al team Parca Piel. Las amo. Gracias por estar conmigo, acompañarme en este momento de pandemia. Parca, parca. No. Dame esta cámara. Abrigo de paño. Pones un tarado en serio. Él tiene que defender el abrigo de paño. La parca es de él. Bueno. Y vos fíjate lo que es de injusta la vida. Que haciendo una campaña pésima... Hola. ...está ganando. Está haciendo campaña por la parca piel que no sé qué. Bueno, por eso estamos así. Porque votan mal. Votan mal. Porque no saben votar. Hola, amigachas y amigachos. Quiero decirles que hoy, campera paño con piel, próximamente sorpresa para ustedes. No es campera, no es campera. Es un abrigo de paño. No es una campera. Es un abrigo de paño. No es una campera. Es un abrigo de paño. ¡Estúpida! Hoy, quiero agradecer a toda la gente que me sigue, gracias abrigos de paño con piel, porque próximamente va a haber grandes sorpresas y regalos. No es un abrigo de paño. No es un abrigo de paño. Bueno, abrigo de paño por un lado y parca por otro. ¿Cómo van los resultados hasta el momento? Y así va ganando. Vos podés creer con esta campaña que va ganando. No te sientas mal. Es una tontera de televisión. 61 a 38. Saludamos a Ginette Reinald, que en minutos va a estar con nosotros. ¿Qué haces ahí? Estaba escuchando que murmuraba cosas o que tartamudeaba y quería decir cosas. Yo lo único que les quiero decir es, a ustedes, malvotantes, no se metan conmigo. Primero, los trato como quiero. Primero, no saben votar, votan a este que no sabe ni lo que está vendiendo y yo voy por más y mirá lo que voy a hacer. Vos mantenés distancia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? No te vayas. Te pido que no te vayas. Y no rompas el pie de madera. Escuchame, vos, feliz que no sabés votar. ¿Sabés lo que voy a hacer yo? Esa no es la forma de tratar a la gente. Mirá. Mi amor, hay algunos que hicieron peor y ganaron. ¿Sabés lo que voy a hacer yo? A todos los que todavía no votaron, voy a regalar la parca. ¿Entendés? Así que vos, que lo votaste y tenés ese pañito, quiero ver si la semana que viene va a llover. Me lo dijo Confesores y esto es impermeable. La voy a regalar. Y si hay alguien que tiene un call center y quiere hacer que yo gane, que me llame DM. ¿Me das un espacio para hablar? No, para hablar. Esto es lo peor de la campaña política. Nada, nada, nada. Esto es lo peor de la campaña política. Quiero contarle a la gente que la semana que viene una cena conmigo con un biombo de por medio de estallamiento social. El primero que va a tirar el biombo sos vos. O sea, regalar una cena para 20 personas. Esto es humor, esto es extorsión. Esto es lo peor de la política. Así no salimos mal. El lado puro. No salimos más. Es la pelea sucia. Chicos, por favor. Antes de que se mojen con el tapado de paño, les quiero decir que con esta parca impermeable que les va a venir muy bien la semana que viene porque siguen encerrados y no saben votar. O sea, vos estás en condiciones de salir a, no digo palmear. A timbrear. A timbrear. ¿Cuánta energía la performance que pusiste? ¿Cómo estás? Ojo que te te dando sombra. Te te dando sombra. No, no, no. Bueno, chicos, en este momento voy a cruzarme de piernas para que vean. ¡Ay, bueno! ¡Ay, Sharon Stone! ¡Ay, Sharon Stone! Tengo un fetiche yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la combineta? Hermosa. Bien los pasos. ¿Ves, Sebastián? Dejá de pagar plata para ver videos. Tengo un fetiche. ¿Y dinosaurios rosas están bien con la camisa rosa? Tengo un fetiche con el cuero y con la lana. Saludos a Nacho de Charrípiker. ¿Qué cosa? Besar los pies. ¿Y de cómo? ¡Tále de acá! ¡Tómate de acá! ¿Me podés dar...? ¡Ah, esto pasaba ayer! ¿Qué pasó? Y me veo involucrado en esta situación. ¡No! ¡Qué descritería! Y así te van a arrastrar con todo. El que avisa no traiciona y dentro de 40 minutos me van a decir qué pasó. ¡Payasos! Allí estábamos en polémica y pasaba esto. ¡Ah, le mostrá! ¡No voy a mostrar! ¡Estoy perfectamente vestido! ¿Qué querés? ¡A ver, se lo voy a mostrar! ¡No lo estoy en gym! ¿Estoy bien? ¡Levantate! ¡Ahora parate! ¡Párate! ¡Ahora parate! ¡Ahora parate! ¡Abandonamos el Zoom! ¡No me digas que estás en... ¡En calzones! No, no, no. Si Yudica no se para... Escuchame una cosa, muchachos. Si Yudica no se para, hasta que Yudica no se pare, no volvemos al Zoom. Vamos, nos levantamos todos. ¡No! ¿Qué está? ¡Una malla tienes! ¡Qué vigilar! ¡Qué vigilar! ¿Qué está? ¡Con una malla! Es que es muy lindo, Mariano. Gracias, eh. Son muy buen pibes. ¡Nosoté cámara! Mariano, en el día más frío del año, ¿estás con una malla? No, es un pantalón de Mickey. Ah. ¿Qué uso para...? ¿Qué uso para la...? ¿Qué usa para levantar en principio? ¿El medio? ¿Qué hueco? Media y chancleta. Está grande, gracias. Ay, no. Por favor, sólo te voy a dar placer al pantalón de Mickey. ¿Te puedo hacer una pregunta con todo el respeto y el cariño del mundo? ¿Te puedo hacer una pregunta con todo el respeto y el cariño que nos tenemos? ¿Qué significan esos dos huevos amarillos? ¡No! ¡No! ¡Es el pantalón de Nikkei! ¡Son los botones que tiene Nikkei! ¡No tenés idea! ¡Son los botones del pantalón! ¡Horacio! ¡No se te viene! ¡Hay dos huevos amarillos ahí! ¡Y tiene la bolita! ¡Tiene la bolita también! Y así fue Yudica que se dio cuenta que ese pantalón tenía dos huevos amarillos adelante No se puede confiar en los hijos Vos te das cuenta que estás haciendo un programa de televisión desde tu casa ¿Y Romina no habrá chequeado eso? No lo sé, pero estamos viendo cómo el home working y estar trabajando en casa Y las complicaciones que te generan los hijos en un momento Es verdad, es verdad A mí lo que me pasa es que a mí se me cayó Qué rara la colita del ratón, ¿no? Sí, porque el ratón tiene una cola No, porque te invita la mirada ahí a decir Tenés un hilo, sácate eso Parece que se romper Lo que pasa es que es el calzoncillo de Nikkei Nikkei tiene cola y parece que tiene unos botones adelante Tiene rabo ¿Qué tal el look? ¿Y qué asoma en esos dos agujeros el Nikkei? No, parece que son los botones del pantalón de Nikkei Ah, falta la remerita Cuando vos los sacás de contexto Quedando huevos Parecen los testículos de Nikkei Bueno, cuando muchas veces hablamos de las combinaciones Está de amarillo y negro, parece un taxi Está de naranja y colorado Parece una caja de hamburguesa Bueno, estos son los riesgos Son los riesgos Estos son los riesgos Interpretar, llevar o querer A mí me parece que en tiempos de cuarentena Toda situación lúdica es buena para yúdica Muy bien Pero a eso me enamora, me saca una sonrisa Lo que yo quiero decir es Sigo, y sigue siendo una sorpresa para mí Cómo gente que usa estas cosas tiene sexo Gracias Yo no quiero defenderlo Yo que tengo equipazos No tengo Casi te diría yo Mi jefe en polémica Pero vos fijate el composé Cómo ha logrado Con el dibujo que tiene en el paño Hubo, hubo Es la casa del pachino Con el pantalón Con las medias Un composé No, porque es la casa de dinastía Es la casa de dinastía Es la casa de dinastía Es Carrington Es Carrington Bueno A mí Mariano yúdica tiene algo que hasta lo puedo oler Porque hasta puedo sentir su fragancia a través de la pantalla Se perfuma mucho Se perfuma mucho Sé los gustos que tiene Usa tabaco vanila Es de Tom Ford Tiene un buen gusto para los perfumes No sé si a la gente le gusta que trascienda la marca Porque se lo queman No, porque fue el peor error que hizo un amigo tuyo Y se lo pasó como a otros cuatro de la misma categoría Preguntame qué perfume uso No me lo vas a decir Preguntame qué perfume uso Cava Qué delicioso tu fragancia No, es que usas Pibes Y coquetería yo uso ¿En serio? Sí Se notaba Te lo juro Bueno Pibes Delicioso Mujercita pensé que era No, delicioso Mariano yúdica Delicioso Delicioso Porque es un hombre que sabe jugar En el terreno Esa es la descripción que utilizás para describirlo Sabe jugar en el terreno de la elegancia Y también tiene fantasías Decirlo, Mariano yúdica Mariano es delicioso ¿Para qué entra en el grado? Mariano yúdica es No, pero no va a entrar Mariano, mi amor Mariant es No, no es delicioso Bien, bien ¿Y qué le vas a devolver? Que juega en diferentes terrenos En el terreno de la elegancia Es un tipo que siempre Tiene lindas cosas Buenos gemelos Buenas corbatas Buenas camisas Y en la fantasía Se me hace que es un Mickey Mouse Muy sexual O sea Mariano con el calzoncillo de Mickey Te hace los ratones No sé si los ratones No sé si los ratones Me gustaría sacarle esa ropita Porque debe ser salvaje ¿Qué dijiste? Los ratones que deben qué? Deben copular mucho Y no sé si los ratones Pero los conejos sí Y el roedor a mí El roedor Todo, todo hombre Que sale con... Ay, ya No, 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 no Esto es una... Fuerte el aplauso Para presentar A Paula Dejé en el lugar Por favor Es así No, que no fue Que no fue Hay toda una relación Bienvenida, Paula Muchas gracias ¿Estás lista, Paulita? No A ver, Paula Esa la cara Te digo de Manuela Hay que superarla Haceme Photoshop Tengo pestañas que me pesan Claro Mira esos ojos Cómo los tiene maquillados divinos La gente te va a mirar ahora los ojos Pesan las pestañas Sí, pero no importa Muerta antes que sencilla Para, para, para Antes que nada Hay un juego que es A ver cuánto tiempo aguantan Sin parpadear Yo pestañé tres veces Yo soy el que más pestañeo Catorce veces Ese juego lo hacíamos nosotros En un dos tres out Año 1999 Año 2000 Vamos a no parpadear A ver quién aguantaba Más tiempo sin respirar Todo vuelve Sos pionero, Cabac Me vuelvo loco Me vuelvo loco Están jugando A quién parpadea primero No lo puedo creer Gordo al agua no vuelve, ¿no? Bueno, pero esa Ella igual puede ganar Con todas las cositas Que tenía en la carita Las pestañitas, ok Bueno Describime esta situación Él recién lo describió A Mariano Lodica Como delicioso Se la ve cómoda Yo la veo cómoda Como que no es un esfuerzo Como... Salimos Salimos Me gusta... Bueno, alardea de su figura Por eso tiene bien bajito Y así como las chicas modernas Romina mala espina La pancita al aire Porque tiene buenas abdominales Sí Y de verdad En tiempos de cuarentena Quiero recordarle a la señora Paula Que hay mucho tutorial de maquillaje Pero si Mariana le dijo Que estaba hermosa maquillada No, bueno Mariana seguramente Se habrá reído De las dos primero Entre ellas Como si no Mirá vos nada Yo todo Porque hay Mucho batido en el pelo Esperó, esperó en el camerino Pero vos decís que Mariana le mintió Cuando le dijo Que estaba de maquillaje Sí, sí Le mintió Le mintió Y lo que hay es Primero hay una ayudín Con el brillo de los ojos Sí O sea, no confío en ese ojo Tan nórdico No me lo imagino Bueno, no sabés Tal vez es albina Sí, tal vez Y al peinado ¿Y al peinado? ¿Cuál es la técnica para hacer ese peinado? Es un poquito de frizz Creo que hay una ayudita Tuk Una medio peluca No estaría mal Porque da volumen Y da fortaleza Y después lo que me extraña es El rosario Parece una mujer de fe Sí Porque le veo como un rosario Y creo que está abordado a la prenda Y no veía este tipo de cosas Desde la encantadora Maric Zavali No tengo nada más para decir Está bien Un rosario abordado a la prenda Está bien para no perderlo Vos podés rezar y al mismo tiempo ¿Qué tenés para decir? Para mí la fe se lleva adentro Me he quedado sin palabras Nunca vos Nunca Me he quedado sin palabras Solamente quiero Nada Mostrar esto Y esto va a hablar por mí Mirá No hace falta en cuarentena Ver esto Es verdad que Paula Botuna Se quedó con un papel Que vas a hacer vos Sí En un momento Más finas En un momento Más finas que las gallutas ¿En serio? Yo sabía esta historia Había un cuadro Donde yo salía con una toalla Y un giñón En la toalla Y bueno Y Gerardo la eligió a ella No te lo puedo creer Y Gerardo la eligió a ella No sé qué habrá Yo sé qué habrá hecho Pero hoy Te vestiste Te maquillaste horrible Te maquillaste ¿Y ese cubrebocas? ¿De dónde sacaste? Me lo mandó Gerazade Ortiz Una alumna mía ¿En serio? Yel Ha Que hace estos barbijos divinos Ah, muy top Divino te mando Una gran alumna Y maneja un hotel maravilloso Y también hace estos barbijos Que nos mandaron para todos Genial Gracias mi amor Muy lindo Muy lindo Bueno, se puso de pie El Yel Ortiz Ahí está ¿Yel Ha ¿Yel Ha Demandante? Sí ¡Ah! Más o menos Más o menos De ahí De ahí La que no definían la marca Para decirlo bien Decilo bien Porque se lo mereces Y mandó regalitos Yel Ortiz Perfecto Búsquenla Que hace unos Muy lindos barbijos Gerazade Pero yo le decía Gerazade ¿Y vos? ¿Qué haces? ¿Segués con la campaña O recapacitaste? No Por favor Nada me Yo no me planto En el enojo nunca Nada me afectó menos O sea Si viste incitando A que la gente te vote En el team Team Parca Team Paño A ustedes Inoperantes Que no saben ni votar No, dale bien al votante Ya le hablo como quiero No le faltes el respeto al votante Ayer estuve viendo Que hay un eclipse Que hay algo Y dije Ah, debe ser eso Que no estoy bien Bueno, sigue la campaña Entonces Buscando el voto El voto Opositor Porque hasta ahora El oficialismo Está del lado de Mariano Esto es muy fácil Si ustedes me votan Yo les voy a regalar la parca ¿A cada uno? Si siguen equivocando Para, un poco Fanático Si siguen equivocándose La semana próxima Voy a reír De todos ustedes Cuando se estén mojando Con un tapado de paño Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Bueno, ¿qué tenés hoy? Ay, cómo favorece la papada Bueno, lo que te quería comentar Es esto Vio una cosa Que me hizo Johnny De mala La papada es del otro El otro ¿Por qué? ¿Qué es tan mala? ¿Qué hago así? La papada es del otro Era directamente ¿De acá hasta acá? Porque nuestro director Es muy realista Muy de detalle No Mi amor, realista Que se ponga a ver los videos No le echen la ¿Qué? Pará, pará Se están metiendo con el director No, yo lo amo al Colo Colo, Colo ¿Te puedo pedir un favor? Perjudicalos No Perjudicalos como más Más, no Perjudicalos como corresponde Hacen un primerísimo plano Un director amigo Y un director enemigo Para que vean que nunca Hay que meterse Ni con la parte técnica Y menos con la parte de Prefiero fuera de foco En primer plano No, no Hacen un primerísimo En primer plano Hasta donde te dé Hasta donde te dé la lente No Capate, amiga Dale, amiga, dale Ahora vas a aprender Ahora vas a aprender Dale, dale, dale Hacelo Ay, qué redondita Hacelo, dale ¿Y ahora? ¿Y ahora qué haces? Dale, dale Te la rebancas No, quiero decirte una cosa ¿Qué? Si no votan bien Le voy a regalar esa parque Al director Bueno, se van para atrás Lo que quiero decir es esto ¿Qué está sobrando en la casa? Es una rosca de Pascua ¿Qué está sobrando en la casa? Alcohol en gel Paciencia Sí Y lavandina Todo Pero aquí también hay En todas las casas que hay Es un blazer negro Sí Donde hay una mujer hecha y derecha Hay un blazer negro Y si no es muy fácil Es arroba tierra Punto 36 Vas a encontrar Tienes un blazer negro Y arma equipos Porque en algún momento vamos a salir Y vas a tener que saber Cómo combinarlos Y vamos con esta primera opción Un blazer negro Tenemos una polera Desde arriba Te ves muy, muy Absolutamente clásica Y lo roqueas abajo Con un pantalón engomado Bien, metalizado Que podría tener Es engomado Y es metalizado Que podría tener bolsillos Pero no tiene Está bien Y ahora vamos ¿Qué hay? Vos lo harías con bolsillos Sí, obvio Para que más babuche Muy escribana No Este me gusta para Ana Rosenfeld Muy bien, Anita Este Y ahora después tengo otro Este me gusta para Ana Rosenfeld La combinación del negro y rosa Es maravillosa Numeral Encantadora La verdad como María No te hizo caso Con un saco negro Y solo con un pantalón negro Que después cuál es Si es Oxford Si es Pitillo Si es Angosto Si es Recto Bueno, eso depende del cuerpo De cada mujer Pero este mismo blazer negro Con una camisa rosa O con una camisa de color Ya cambia definitivamente Te hago una cosa Sos corporativa Sos corporativa 100% Alessandra Rampola Artear Artear Vanessa Baffaro Vanessa Baffaro Te mandamos un besito a Vanessa Y este después de la visita de ayer De Vicky Cipolitaki Lo amorosa Porque a la madrugada Estará agradeciendo Sí, gracias Bueno, divino Con un jean Bien bajo Bien bajo Bien canchero Haciendo alarde Como Paula Volpe De sus abdominales Como Romina Mala Espina Como muy bueno Y con un buzo estampado Como Mariano Caparola Bien cortito Bien cortito Mirá Que lo muestra Pero apenas Apenitas nada más Viste Como cuando veíamos Los videos de Noelia Marzón Me estaban mostrando Que cuando fue a lo de Guido También tenía la pancita La desabrigada ¿Ese video Estaban viendo recién? Sí Yo vi que tenía en la mano Tenía algo de color nude Tenía algo de color piel Algo de color ¿No? Yo vi eso Bueno Mirá el calzón de Judica Tenés ahí en el bucito Y arriba el blazer Entonces, mirá Este sería para la mujer De Mariano Lo que pasa es que Los de Mariano eran amarillos Para Romina La mujer de Mariano Ella este look Y él al lado Con el boxer de Mickey Y son la parejita ideal El mismo blazer Con una polera negra Que en todas las casas hay El mismo blazer Con una camisa De color que hay Y el mismo blazer Y acá tenés a la mamá La tía La hermana La prima Acabo de entender el ejercicio Con el mismo blazer Tres momentos del día Mi amor No me había dado cuenta Estás hecho una luz Porque estoy distraído Estás hecho una luz Estoy distraído Porque no sé qué color Se me ve el pelito Hoy A ver Ayer estabas vos con capucha Hoy te tocó a vos con capucha Sí, faltás vos que prometes Y no venís Falto yo El viernes Hago capucha Hago capucha y cuero Verdad, me encanta Bueno, ¿tienen ganas de ir a Que tenés regalitos? Ahora vamos a ver los regalitos ¿Tienen ganas de ir a Los Ángeles? Vamos a estar aquí a Los Ángeles Es hora de viajar La gente quiere ver Preséntalo en inglés Le abrís una ventana a algún lugar Y la gente ya sueña Sueña con estar en inglés En inglés, presentalo ¿En inglés? Sí Let's go to LA Ya, sí ¿A quién va a estar? A very friend of us Oh, my God A very... ¿Cómo podemos decirlo? A very elegant woman Sí, es verdad Muy elegante Los conductores, actrices, artistas Pinta Painter Ella tiene muchas habilidades Cocinera Cooker Repostera maravillosa Mamá y abuela Mamá y abuela Abuela Y en este momento Está reposteada ¿Dónde? ¿Dónde está? Está en Los Ángeles Jódenme Y no está en Los Ángeles de la mañana Si no está en Los Ángeles Golpeamos la puerta ¡Deliciosa! ¡Brava, brava, 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 brava! No, mirá dónde está Luz, aire libre No está escuchando, Gina Gina, ¿nos escuchás? No Hola Gina Igual está en un lugar tan lindo Mira, chumiemos Chumiemos, chumiemos Mirá dónde está Hay sol Hay palmeras Está bronceada ¡Ahí está! ¡La deliciosa Gina! ¿Qué haces, Ginette? Hola, chicos Hola, Gina ¿Dónde estás, Ginette? En Los Ángeles ¿Estás? Estoy... No, no estoy en Los Ángeles Estoy en Encinitas Que es un pueblito Que queda Mucho más al sur Mucho más Casi llegando a San Diego Que San Diego está A pocos kilómetros de Tijuana Que es la frontera con México Contanos por qué te agarró ahí, Gina ¿Cómo terminaste ahí, nena? Porque vine a visitar a mi hijo En marzo Un viaje que tenía programado Llegué el 11 de marzo Y el 13 de marzo Se cerró la cuarentena Y nunca más pudimos volver Ni mis... Mis dos hijos estaban acá, por suerte El que estudia acá Y el otro que vive en Barcelona Que había venido a visitarlo Al que estudia acá Así que pasamos la cuarentena Los tres juntos, por suerte ¿Qué tal? ¿Y qué onda? Porque mucho se habla de Nueva York Mucho se habla de Miami Mucho se habla de Orlando En este momento ¿Cómo fue la situación Ahí en Los Ángeles? ¿Con qué tantas restricciones Se está viviendo? O en Los Ángeles O en los alrededores de Los Ángeles Mirá Yo te digo la verdad Yo estuve en Los Ángeles Hace tres días A visitar Porque tengo amigas Que viven allá En Los Ángeles Está todo como está acá Está todo La gente acá circula Con su barbijo Con social distancing Pero acá está funcionando todo normal Los restaurantes te pueden atender Solamente con mesas afuera No tienen mesas adentro Pero están abiertos Claro, claro, claro Sí, pero igual es muy de esa zona Comer afuera Lo ves que tenía raíces Fui a la peluquería Las cosas ahí están abiertas Los negocios están abiertos Vas a los shoppings Los negocios están abiertos Tienen como una No dejan entrar No pueden haber en el salón Más de tres clientes al mismo tiempo Entonces tienen una mesa Todo súper profesional Te atienden con una Tienen como unas Como unas sombrillas Afuera Te toman la fiebre Te hacen lavar las manos No te dejan entrar Si no tenés barbijo Como que esa Esa es la nueva normalidad Y escuchame una cosa Y vos estás en un hotel En este momento Que es algo impensado Para acá, para Argentina Estás hospedada en un hotel Tranquilamente Sí, yo estoy hospedada En un hotel No, te cuento una cosa más Horacio Yo estuve hospedada En este mismo hotel Durante toda la cuarentena cerrada Porque los dos primeros meses Fueron cuarentena cerrada Sí Igual que en Argentina Claro Pero a vos te dejaron quedarte En el hotel Cuarentena cerrada Estuve acá en este hotel Que son divinos Que los adoro Sí Y con los servicios restringidos O, a ver Porque estás súper bronceada No me digas que estás yendo La pileta Que tenés un traje de baño No, pileta no Pileta no La pileta está cerrada Ok, está bien Yo hay El hotel este Te ofrece el desayuno Digamos así Desayuno incluido Bueno, todo eso está cerrado Sí Vos tenés tu cuarto Entrás y salís Te hacen el cuarto a la mañana En el momento de la cuarentena Te lo hacían cada dos días Y yo en el momento más álgido De la cuarentena Dije, ¿sabes qué? No me lo hagan Por unos días más No me lo hagan Me lo hago yo Pero sí Estoy bronceada porque voy a la playa Perfecto Las playas están abiertas ¿Se puede ir a la playa? O sea, podés ir a la playa Entonces, en traje de baño Vas Se puede ir a la playa Las familias van a la playa Con todos sus hijos Con la sombrilla Con la silla Con el perro Ahora tenés un look Ahora tenés un look de playa Gina, no Se ve como un vestidito ¿Qué es? A ver Sí, sí Estoy con el traje de baño abajo No, para el perro No vengas a fafarronear acá Luego, ¿cómo que vas a la playa? Estás con el traje de baño Queremos todo La libertad La playa La palmera La pandemia te puso más buena que nunca, Gina Ay, chico, gracias Gina, ¿y cómo resolviste los looks de la ropa? Porque tu viaje habrá sido previsto, no sé, por 15 días, por 20 días Y de repente de eso a pasar 120 días, 130 días, no es lo mismo Mirá, tuve como distintos periodos Igual hay como ciertas prendas de mi guardarropas que ya caminan solas Le saqué pasaje, tiene su propia valija Está bien Pero fui, mirá, al principio de todo Como cuando yo llegué acá, era invierno y yo venía de Buenos Aires Que traje ropa de invierno Me arreglé más o menos con lo que tenía Y después cuando empezó a abrir Me incorporé algunas prendas Este vestidito, ponete que tengo puesto ahora Divino es Me lo compré en una casa de surf Como este es un pueblo surfero Acá surfe Desde la señora que te atiende en el supermercado a la tarde La ves chocha con la tabla en el auto Se pone el traje Pero las abuelas, he visto abuelas, abuelos Sinita Los niños, el director del colegio El que te atiende en el supermercado Todos Debe estar todo bueno Debe estar todo bueno, buenísimo Sinita, ¿y cómo ves la industria de la moda? Estás en Los Ángeles, un lugar donde hay moda Donde están las mejores marcas ¿Cómo la ves? ¿Está apachuchada? ¿O la ves que está resplotando nuevamente? Veo dos cosas Sí Dos cosas veo Primero veo que la moda viró hacia un look mucho más Obviamente está orientada hacia los jóvenes Es muy difícil Estar en la vida canchera Si tenés más de 35 o 40 años Se complica Como incorporar piezas Que por ahí nunca te imaginaste que hubieras usado Como una campera deportiva de Adidas Como las zapatillas son Todo Uniforme Pero eso ya desde hace un tiempo Y además ahora es como todo grande Entonces hay que tener un cuidado bárbaro Cómo combinás Sí, claro El grande de abajo Qué ajustás y qué agrandás Qué grande de arriba Sos una heladera No, sobre todo midiendo un metro ochenta Como vos, Gina Escuchame una cosa Sí Claro No, no, no Es una moda particular Está orientada Y está más puesto el valor En el Como en los accesorios Cancheros Como Qué sé yo Los anteojos siguen siendo Un accesorio Un culto Bien Las gorras Y también mucho Sabés lo que veo muchísimo acá Todo el mundo se permite Los colores de pelo Que se le canta Bien, perfecto Se ha visto señor La señora Porque la Bueno En la gente que atiende peluquería No es tan No es tan Poco común Claro Pero la gran mayoría de la gente Con colores de pelo Verde, azul Violeta Bueno, acá tenemos a un surfer En este momento Por ahí vos no lo ves Pero Mariano en este momento Está con una base más oscura Crema del cielo Está celeste Más celestito claro Un poquito de turquesa Tenemos nuestro surfer acá también Escuchame una cosa Gina En treinta segundos Nos volvemos a meter ahí en tu Nos metemos en la habitación De hotel de Ginette Reynal Me encanta Y Gina nos va a mostrar Cuáles son sus tres básicos De la temporada Me encanta Esta temporada tan particular para ella Porque hasta ahora Estábamos hablando con gente Que estaba en su casa En cuarentena Y acá estamos con alguien Que llegó a un país Ok, tres partidos de la temporada Entonces En treinta segundos Gina, dale Ya volvemos para allá Enseguida volvemos a A ese pueblito surfer Qué placer Ver el día Bueno, hoy también fue un día maravilloso Pero vos te das cuenta Que una mujer que está En el país Con más casos de contagio Con más casos de muerte Y está con las playas abiertas Totalmente Seguimos haciendo las cosas Bien en Argentina Impensado para nosotros Mientras tanto Hablando de colores Para tu pelo Tenés estos fabulosos Diez nuevos tonos Colección Susana Jiménez De Key Color Clásica Master Collection Es la coloración De Silkey Mundial Tiene la lolina Y aceite de argán Que le dan color intenso Brillo y suavidad A tu pelo Búscalos en farmacias Y perfumerías De todo el país Y también En Paraguay En Chile En Bolivia Y en Uruguay Key Color Clásica Master Collection Tratá de que no te pique Tratá de que no te pique Pintar Y acá Con esto que pasó Pintar Y me metí para adentro Para adentro Para adentro Y arranqué a pintar de vuelta Gracias a mi profesora de pintura Rebeca Mendoza Que me tomé un curso Por Online Online Por internet Bien Te fuiste a Los Ángeles Para estar en contacto Con tu profesora Que está acá en Argentina Y cuáles son tus básicos Nena Mis básicos Dale Sí Mirá A ver A mí me gusta mucho el leopardo Y me Tengo de todo de leopardo Así que Este vestidito Este vestidito de lino A ver Se ve Se ve perfecto Muy lindo Me encanta la mancha El dibujo grande Qué lindo Manga ancha Muy lindo Lino Y con bolsillos Es un A mí me gustan mucho Los vestidos Los vestidos Que se Que se Que se enroscan Como que se Para guardar fácil Ayúdenme Para guardar fácil Que se envuelven Como un pañuelo Los cashkens Los cashkens Ahí está Y tenía bolsillos ¿No? Este también Esta es otra pieza Qué lindo Tiene Esto es Más Con grafismos Sí Es Diane von Furstenberg Que me encantan Los vestidos de ella Están muy coloridas Está súper colorida Bueno Gina Veo que Lo que compraste Lo nuevo Es cómodo Buscas cosas Que sean cómodas Para todos los días Absolutamente Absolutamente Busco cosas Yo no me No me he visto más No soy una fashion victim Y no me he visto más incómoda Están muy bien Trato de adaptar ¿Y el tercero? El guardarropas Digamos Y después Este es un item Que es todo A ver Y que es el kimono El kimono El kimono Que reemplacen Este verano Hay dos cosas Que están muy buenas Que es la campera deportiva Grande Sí Enorme Todo Oversized Y el kimono Y este kimono Para arriba Hermoso Para arriba El traje de baño Para arriba El vestidito negro A la noche Para el short Genial Hermoso Para todo Buenísimo Esas son mis tres piezas preferidas Maravilloso Ginette se te ve Se te ve bárbara Plena Colorida Bronceada Sonriente La verdad Nos acabas de generar Tanta envidia Tanta envidia Que te estamos odiando En este momento Ginette Te estamos odiando mucho Pero no quiero generar eso Horacio Se juro que me pasa Fuera de joda Me pasa mucho En mis redes sociales Claro Yo soy muy activa En Instagram Sí Reinaltina Mirenme Bien Y encuentro mucha gente Que cuando yo posteo Esas cosas Yo las posteo Con el objetivo De que el sol Y la buena onda Le alimenten Es como una ventana Pero es algo muy Es algo muy De este momento Contra su voluntad Claro Es muy de este momento Ver a alguien que está bien Y en vez de decir Qué bueno Cómo me gustaría estar como vos Te dicen Qué mala onda Ojalá estuvieras mal como yo Es algo que está pasando mucho En este momento ¿Por qué? Si vos podés decir Nos podemos nutrir El uno al otro Obvio Sí No, pero este momento Fue muy disfrutable Muy lindicida La palmera Y ropa Te queremos mucho Un beso enorme Gina Buen viaje Gracias Nosotros también a vos Una genia A parte mira Disfrutamos del día De lo que hay colgado En las tiendas En este momento Y cosas que venimos Hablando siempre Y aprendemos Qué viene para después O sea Cómo continúa Todo esto Un adelantito Bueno Mientras tanto Nosotros continuamos Con esta posibilidad Así como nos abren La puerta De una casa De una oficina De un hotel En este momento Donde está Ginette Nosotros abrimos la puerta Para que vengan a desfilar Pueden venir a desfilar Acá de forma presencial Los invitamos A que desfilen Donde ustedes quieran Mirá lo que se pedí Y ahí tenemos ¿Qué pediste vos? ¿Qué tiene? Yo pedí No es un animal Es una bolsa Ah es una bolsa Pero mirá que tiene Animal Print Misiones es eso Pero fijate que hay Como una especie De hilo conductor Entre el color Que tiene ella Con el color Que tiene Marta En su pantalón Mirá Marta La altura que tiene Y jugada con los colores Bien Acá está Vanina Vanina Cómo alardea Con el giro Alardea de su pelo Muy bien Y tirando besos Para todos Ramiro Vamos Ramiro Ustedes estaban esperando Al fin Alguien que se anima Mirá Ramiro Me gusta Ramiro juguetón Y acá tenemos A Luján de Mar del Plata Qué lindo le queda el azul Total Denim Total Denim Muy bien Súper bien ¿Es un mono o dos piezas? Dos piezas Parece ser un dos piezas Qué lindo Vamos a ver un video Muy pero muy especial A ver Muy especial ¿De quién? Dijimos siempre Acá no hay edades Acá no hay estilos Acá queremos que vengan Y desfilen La parte resta abierta Para todo el mundo Alto, flaco, bajo Rubio Pero largo Pero corto Tenés ganas de desfilar Es lo importante Y acá hay alguien Que tiene muchas ganas De desfilar Y ella nos dice Perdonen Tenía ganas de desfilar Pero bueno Por mi edad Algunos pasitos No me salen Algunos giritos No me salen Vos muestramela Pero quiero que presten atención A este video Porque lo vamos a mostrar Tal cual como lo mandó No le pusimos efectos especiales No le pusimos música No, no Este fue un pedido Que ella le hizo A su hija Dijo Yo quiero desfilar En la jaula de la moda Haceme el video Muy bien Y casualmente Casualmente Hoy está cumpliendo años Hoy cumple años 81 Y Angelita Esta es la forma Que tenemos Para celebrarlo con vos Linda Desde Zárate Provincia de Buenos Aires Muy bien Llega ¿Quién? La fan número uno De la jaula de la moda Ángela Romero Ángela Romero Bienvenida Todo arrago por ella Qué mona No sabés En edición Estaban felices de la vida Al fin No tenemos que laburar Decían Mirá Ahí está Ángela Tres Uno Dos Uno Y ¡Apa! Vuelvo loco Con este estilo Mirá el super abrigo que tiene Mirá Angelita Tranquila Paso seguro Se acerca a cámara Muestra su abrigo Super abrigo Muy bien pintada Muy bien maquillada Muy bien peinada Hace un leve giro Hacia un costado Hacia el otro Detalle de zapatos Qué linda el abrigo Muestra el interior del abrigo Sonríe Que es lo importante A todo esto ¿Eh? Y cumplió Su sueño De desfilar En la jaula de la moda El día de su cumpleaños Toma pa' vos Mirá el video que se mandó Angelita ¿Eh? Felicitaciones Angelita y toda la familia Laburando para acá Muy linda Angelita Feliz cumpleaños Acá de tus amigos De la jaula de la moda ¿Eh? Lo más Lo más Pero qué linda Pero miró unimos ¿Eh? Así que Ginette Qué suerte que hizo Entraverse un kimono Algo estampado Porque ya lo tenía Ya lo tenía acá Angelita Fabulosa Me encanta Me encanta Que la gente se divina Que tenga ganas de verse linda Por supuesto Me encanta Felicitaciones ¿Y se le pone puntaje a Angelita? Vamos a ponerle puntaje a Angelita Yo no quiero que esta situación De que está cumpliendo años No, nada Que no tiene la edad habitual De las modelos Que vienen a desfilar acá Nada me condiciona Condicione el puntaje Nada, nada, nada Yo siempre espero más Así que espero el próximo video Nueve Y Angelita Me encanta la idea De mostrarte Y más en el día de tu cumpleaños Felicitaciones Simplemente una reina Vamos todavía Angelita Un beso enorme Para vos y toda tu familia Y me encanta Que se diviertan con nosotros Que lo que hacemos Desde que empezó la cuarentena Es acompañarlos Acompañarnos entre nosotros Y acompañarlos a ustedes Y que tengan un ratito Para pensar entre otras cosas En cosas divertidas Si vos querés vender tus joyas Alajas, relojes, brillantes Joyería Richardi Cotiza el mejor precio internacional Pagan hasta 5.600 pesos El gramo de oro De 18 kilates Eso es importante Son los únicos Los que pagan tus alhajas Por alhajas Joyería Richardi Están a venir a alvear 1572 Esto es Recoleta Joyería Richardi Es de nuestra confianza Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Llame ahora al 0 810-122-3232 Richardi Están a venir a alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Y un hombo Que se armó anoche en casa Qué lenguaje Qué lenguaje hizo Es que estás utilizando Fadi Qué pasó No te vas a meter Con Fadi Que se pudre todo La señora atrevida De la lavandina Jodeme que Fadi Está adicta a la lavandina Hijo Dejame que yo saco Esta manchita Del azulejo Pero la lavandina La lavandina Se usa diluida Me manchó una camisa Y es que la lavandina Es traicionera Y lo único que le dije es Ahora Quién podrá ayudarme Y apareció El chapulín colorado Alguien que te dio mágica No, apareció El chapulín rosa Porque estaba todo Desteñido por la lavandina De zunga Pero el chapulín Usa la zunga Arriba de la calza Cerfero Cerfero Abdominal Aros Laguna azul ¿El chapulín posta? Es la nueva versión El chapulín Hermoso Ok Yo creo que debe haber Muchísimas No, a vos no Hay lavandina en tu casa Sí que se le mancha La lavandina en gel Hay que usar lavandina en gel Es mucho más Y además Anoche me manché ¿Te manchaste? ¿Te manchaste? Porque vi que había un repasador Que no estaba del todo blanco Que estaba manchado De calabaza Muy doméstico esto Entonces pensé que Con el jabón Iba a salir El jabón blanco No salió No salió Le pongo una gotita Levanto el pituto Cosa que no me parece No, el pituto es traicionero Es el momento traicionero De la lavandina Marge Porque salpica el pituto Salto Eso no tendría que rever El fabricante de lavandina en gel ¿A dónde cayó? Salto En la En la que yo iba Y yo dije Ah, ya me cayó en la prenda ¿Tú? ¡No! ¿En el pantalón? Si tiene la mancha No, ese está Me lo tapo Porque Y tiene la mancha Mirá No, vos pará Llamalo Llamalo que tal vez se viene Por eso estoy así Desde que empezó el programa Yo no puedo No puedo creer La merzada De un compañero nuestro De trabajo Que venía con un pantalón La mancha La mancha En el orillo tiene Pero qué merzada Es esa ¿Por qué merzada? Qué merzada Y pensé que si le ponía Un poquito de alcohol Más mancha Y no ¿Ves? Ahí mirá ¿Ves que se vela la mancha? Sí, claro Pero está mezclando Lavandina con alcohol Para mí Para oscurecer la prenda Es peligroso eso Yo nunca encontré la solución Va a tener una reacción Química irrespirable Perdón Yo no encontré la mancha La reacción para la mancha Bueno, si se me rompe Es de marzol Bueno Ah, con esto solo No me alcanza Bueno Hacemos una pausa Porque Para todo tipo de manchas De lavandina La solución Ya es irreversible Ya está Ya perdí Oh, voy a llorar Oh, ¿quién podrá ayudarme? No, el chapulín no Vuelve ¿Quién? Vuelve ¿Quién? A nuestro programa Vuelve al país Mirá, mirá, mirá Vuelve Mirá Coimeando funcionarios De las fronteras Vuelve Pero si la frontera Está cerrada El mago De la moda Para solucionar Los problemas De la mancha De lavandina ¿Vos decís ¿Cómo hago? Bueno El mago Te explica Cuando volvamos De la pausa Porque sí Él también volvió Ya venimos Ustedes aprobaron mucho Lo que hizo Mariano Yudica Con su calzoncillo ¿No? Sí Se dieron cuenta Que las ojotas Eran de Yamamoto Te moriste Te moriste No podés ni masticar Sí, podés masticar Porque es riquísimo Sí, masticar siempre No puedo hablar Porque son cosas riquísimas Son las tostadas de arroz Molinos del bosque ¿Las probaste ya? Mirá, mirá Fabián Mirá Fabián No puede parar un segundo Son exquisitas Van con todo Son libres de gluten Livianas, naturales Crocantes Ideal para dietas equilibradas Y saludables Aptas para celíacos Las tostadas Molinos del bosque Las podés encontrar En los mejores supermercados Del país En sus sabores Clásica Light Sin sal Dulces Y chocolate Lo más importante Las tostadas Van con todo Con el desayuno Comidas, merienda En cualquier momento del día Un tentempié Una colación Ay, no me puedo dormir Molinos del bosque Es una marca de productos Cariló Así que tenelo en cuenta Y como siempre Te invitamos A seguirlos en las redes sociales Porque ahí también Te comparten recetas Ideas Tips Recordá Las tostadas Molinos del bosque Van con todo Las encontrás también En Uruguay Y Paraguay Muchísimas gracias Productos Cariló Porque así Como ves Que no paran de comer Esto En algún momento Se van a terminar No, no se terminan nunca Siempre mandan más Sabiendo que Siempre es una más Claro Comemos como Lima Nueva Como decía mi abuelo Comemos como Lima Nueva Y mi abuelo Miguel El ucraniano decía Come muy mucho Come muy mucho Come muy mucho Estoy preocupado Por lo de la nata Que parece que va a haber Un informe Sobre que usaron Un avión sanitario Para traer A una figura artística ¿En serio? ¿Pero trascendió ya? No Hay un run run Acá en el canal Pero están esas aplicaciones Que te muestran Los aviones que andan dando vueltas Y vos con la matrícula Pues Come tranquilo vos Come tranquilo Y no te atores Llega Para solucionar los problemas En este caso El problema De la mancha de la bandina Primera vez Que vamos a tocar este tema Que es el tema De la pandemia ¿Lo pidió Kicilló? La mancha de la bandina Lo pidió Kicilló Porque a veces Está todo manchado Por supuesto Se me manchó con la bandina Puedo salir a comprar un jean Y no online nada más Entonces Para que no te veas Inmerso En ese problema Que puede perjudicarte Y mucho Llega a nuestro país Llega a nuestro canal Llega a nuestro programa El Mago de la Moda Igual lo veo mejor yo Para, para, para Cortá el plano Dile, cortá el plano No lo vuelvas a mostrar Sácalo un poco Sácalo un poco Sácalo un poco Exactamente Ahí está No, porque está muy bien Pero lo veas mejor Está muy bien el efecto Pero como estás Arrinconado Dale Dale, dale Dale, dale, dale A sacarlo un poco Salir ahí adentro No, porque el plano Tenés que salir de ahí Tenés que salir Hacenos caso Más adelante Dale, hacenos caso No, pero tengo los chicos No importa Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Incomprendidos Están muy bien Están muy bien los dos Cambio el Mago de la Moda Mirá vos Todo en Dama de los Dices Nosotros ya pasamos Todas las fases Estamos fantásticos Tenés la galera Tenés la galera Un poco de coté La semana pasada Estuve en la playa ¿En serio? ¿A dónde? En Los Ángeles Con Gina Me estás jodiendo Sí, sí Estuve con afuera En ese pueblito también Sí, sí, sí ¿Y volviste? ¿Qué pasó? ¿Te echaron? Te pegaron un shot No te aguantaban más No, está en Los Ángeles Es cerca de Los Ángeles Me llamó el colo Me dijo Venite a la Argentina Parase en casa Así que estoy viendo Con el colo Ok Y escuchame ¿Vos sabés? ¿Estás al tanto De los problemas De la lavandina? ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? Gente rompa para vender Estoy bagallera ahora Traje ropa para vender Calzones, tangas Todo lo que quedó De Century 21 ¿Qué traes ahí? High Boxer XL ¿Qué traes ahí? ¿A cuánto? Es la mía Ah, está buena esa remera ¿Cuánto cuesta? Esto me lo mandó Con rayos Esto me lo mandó La puse a Tania Esto me lo mandó El equipo que trabaja Con Fabián Medina Flores El estilista argentino Pará, pará, pará ¿Hace cuánto Que perdiste esa remera? Cuando empezó El proyecto Pandemia Tania, perdón Si me estás mirando ¿Vos le echaste la culpa A otra persona Que te la había perdido Te la había robado Te la había extraviado Justo el último día Que se podía Claro Vino Tania Pelo, pelo Tania Pelo, pelo Y vos le dijiste Tania, ¿dónde está mi remera? Y le dijo ¿Dónde está la remera? Señor Fabián No sé de qué está hablando Ella sabe que de esa marca Van todas las negras juntas Todas las grises Y no quería que me mezcle La gris manchada Porque si bien Pires sacaba la manchada Como no la encontraba La estuve llamando Varias veces Pensando que la tenía ella La acusaste Me la había mandado ¿Me manchaste su santo nombre en mano? Hoy te llevo Molino del bó Tania, Tania A la fila ahora ¿Vos querés que te cuente Lo que pasó con Tania? No, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la remera? Acá No, no Tania me llamó ¿Y qué te dijo? Tengo quilombo Tengo quilombo con Medina ¿Qué pasó? Grita Corre por la casa gritando No, señor Fa La remera La remera La remera La remera Y llegó a Los Ángeles No Esto llegó a Los Ángeles Justo con este trapo mugriento También Que Mirá Lo mancharon Lo mancharon Esto de la novia de Farfán Esto que me acabas de llegar ¿Cuál? Bueno Bueno La novia Esto Mamá Yo tengo que pedirte perdón Porque dije Me los panablos de la mudanza ¿Esa remera de tu vieja? Al final te iba gustando Un montón de gente Y ya nos habían robado acá No, no, no No la encontraba No, no hay nada más fácil Que echarle la culpa al otro Llegó Esa cultura de este país ¿Qué hacemos? Si te manchó algo Te manchó con la bandina Y vos decís ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Sí ¿Qué hago? Porque te dice No lo podés teñir Porque si te lo teñís Toda la prenda Te queda el lamparón No Mancha de tuco Había caído acá Una mancha de tuco Que digo Difícil La bandina Pero esperá Sí La mancha de tuco Pará, pará, pará ¿Qué pasó? Hoy la consigna Es la mancha de la bandina Tenemos otro capítulo Con mancha de tuco La consigna de hoy Es mancha de la bandina ¿Estamos todos de acuerdo Con mancha de la bandina? Es todo mancha de la bandina Estamos todos mancha de la bandina Colo, es mancha de la bandina hoy Le hacen mal la cartelería Es mancha Es mancha de la bandina Pero porque ninguno me dejó hablar Es lo que quiso decir A mí se me manchó A mí se me manchó Con una mancha de tuco Sí Dije, no importa Sigue estando Al otro día mamá me dice Te lo voy a arreglar Con la bandina Ah Mancha Claro, si Fatih no tocó Claro Entonces, ¿qué dije yo? ¿Qué dijiste vos? Babatik Babatik ¿Cómo se llama lo que vos comes? Babatik Babanush 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 Babatik Entonces hice trabajo práctico en casa Agarré, ¿se acuerdan Como se hace el batik, no? Sí, claro Que agarrás el nudito Ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Lo sumergís Abrís ¿Y cómo queda? De esta manera. Batí. De esta manera. ¿Dónde está la mancha de la bandina? No, no, se ve. Búscala. No se ve. Búscala. O sea, el batí que es una de las formas de resolver el manchón de la bandina. Una de las formas de resolver... No estoy viendo los carteles. Vamos a hacer unas cosas muy novedosas, ¿no? Con tintura dentro de poco. Sí, obvio. Genial. ¿Qué haces? Mi primer shin. Es el shin con el que fui a bailar y bailé flash dance con esta canción. ¿En serio? Corría y me agarraban y me elevaban y todo eso. No era... ¿Qué marca era? ¿Hendy? Hendy. Hendy. No te acerques. Quédate un poquito lejos. Basta, Meli, de hablarme tanto. Dale. Bueno, esta es opción dos. Sí. Si te gusta Meli, esta es opción dos. Se me manchó. No, ¿a dónde? Se me manchó. En la bragueta. No. Un trago. Un trago mal acomodado. Con la bandina. Con la bandina. Con la bandina. Y dije, ¿qué hago? Un trago mucho vodka. Mucho vodka me puso. Mal trago. Y dije, los famosos top stickers que usábamos en la revista Gente para las tetitas. Sí. Dije, va la mancha, va la mancha, va la mancha y lo llené. ¿Lo llenaste? No. A la cama. Claro, porque no podés poner uno solo porque es muy evidente que tenés una manchita. Si tenés uno, lo vas. Entonces dije, va cargado. Va cargado. Va rojo. No sale bien porque no se ve todo tu trabajo. Yo me corro y él se acerca. Sí, sí. Yo me corro y él se acerca. Yo me corro y él se acerca. Bueno, pero estoy trabajando en mi plataforma de trabajo. Bueno, entonces, tip número dos. Sí. Tip número uno, a ver, recordemos. ¿Qué hacemos? Tip número uno, batik. Batik. Tip número dos, ¿qué hacemos? Parches. Entonces, lo que hacemos es tener un jean intervenido, colo, para vos que esta mañana te mandaste con lavandina y con café, con leche. Agarrás parches. Estás comiendo un video. Porque se puso nervioso mirando los videos, el colo. Bueno, y el tercero. ¿Cuál es el tercero? Y el tercero es este que es donde yo me puedo expresar como tengo ganas. De esta forma ser artista. Sacás todo lo que tenés guardado como jean reinal. Esta es una remerita que yo uso para ballet. ¿Qué hago? ¿Uso para ballet? Porque estudio con la nena de los chicos. ¿Hago ballet? Online. Online hago. Una profesora acá en Los Ángeles. ¿Qué es la de los chicos? Desde la cámara dos. No, de cámara, ¿qué está? ¿En qué cámara está hoy? Está en la grúa hoy. Ah, hoy está en la grúa. La lean. Ah, ok. Bueno, entonces... ¿Qué hiciste con esa remera? Tenía una mancha de lavandina y ¿qué hiciste? No tengo agua para trabajar. No tengo agua para trabajar. ¿Qué pasa? Ah. ¿Qué hiciste? Entonces, agarré cositas que tengo yo guardadas de trabajos prácticos que voy haciendo para el colegio de los nenes. Diluí y empecé... ¿De qué nenes? ¿De qué nenes? De los mis sobrinos. Ah, mis sobrinos. Y empecé... La mancha... Y empecé a trabajar, ¿no? Empecé a trabajar, empecé a pintar. Es tu arte. Y dije, dije, qué impresionante lo que hizo Jury Sitch con el pintado de géneros. Digo, qué interesante, qué interesante, qué interesante. Y había una mancha importante. Y mirá lo que sucedió con la manchita. El hermano de Cozano, Fabián Cozano. Ah, o sea, de una mancha la transformás en una obra de arte. Dibujé. Customizás. Dibujé. Hacés una pieza única. Dibujo con lavandina. El arte de la lavandina. Intervengo las prendas. Entonces, ¿a vos se te manchó la ropa? Ya está. No llores más. El mago de la moda, Eu Vivo, te lo trajo todo. Pará, pará, pará. Así como hay un histórico, un increíble mago que se llama René Lavand. Hoy tenemos a René Lavandina. No. No, pará, no seas eso. Te estás pintando la boca con acrílico. El acrílico sintético no sale. Sabe y le encanta. No, no sale, no sale. Todo lo que es acrílico y sintético me encanta. Perfecto. O sea, tres soluciones hoy trajiste, mago. Son tres soluciones. La mancha lavandina. Chao, mancha. ¿Se te va a secar el acrílico en la boca? Chao, mancha lavandina. Chao, mancha. Chao, mago. Esperá. Efectos. Vamos, chicos. Arriba que nos vamos. Se va a estar bien. Momento. Me está tardando el viento. Tarda. El viento tarda. Estaba acostado el viento. Soy Tomás Dente. No, en la comedia musical, ¿cuál es? Sofra, Dente. No, sofra, Mendoza, Nicopón. Esto es comedia musical. Producímelo, Facuán, esto. No podés ser tan idiota. No podés ser tan idiota. Para mí, a esto hay que hacer todo un stand-up. Te parece, vos venís acá a la gente. Quiero presentarte a mi equipo técnico. No, no, salen corriendo. No, no, no. Pará, pará, es la primera vez. Es la primera vez que alguien dice, quiero agradecer a parte de mi equipo y ese equipo. En vez de venir corriendo, salen todos corriendo y dicen, no, tomate. No, no me estás saliendo la manchita. Son caras que no se pueden mostrar. Son sal. Hay gente que está abocada. Sienta, tomá. Tenés que usar tu alcohol en gel. Con alcohol en gel te lo vas a sacar. Estamos fuera del aire. Y si no queda sexy, una marquita roja del labio siempre queda sexy. Bueno, se vino el frío. Y nuestra recomendación siempre es que te abrigues y que te abrigues con algo lindo, con algo que te dé placer. Si uses algo de Vanlon, hay suéter, bufandas, pashminas, ponchos, poleras, muchísimos modelos. Algo importantísimo. No te dan alergia. Tenés todos los talles, tenés todos los colores. Vanlon incorporó un área de venta al público con muchísimos artículos. Entonces, lo único que tenés que hacer es entrar a la página web o al Instagram para ver todo lo que hay. Elegí lo que más te guste y te comunicas por WhatsApp o a los teléfonos que tenés en pantalla para que te asesoren y coordines la entrega en tu casa. Porque acordate, te podés vender Vanlon. Directo de fábrica. Armar tu look para este invierno. Estar súper canchero, súper canchera, súper canchere. ¿Canchere? Y a la moda con Vanlon. Hacemos una... ¿No sabés lo que pasó? Vino el mago. Entonces, te voy a contar todo en el corte. ¿Eh? Vino el mago. Al bathroom. Ah, fuiste al bathroom. Vino el mago y se pintó la boca con rojo. ¿Cómo tenés la boca? ¿Bien? ¿Qué, qué? Es el trolo que es el mago. No, no, ¿cómo vas a decir eso del mago? No te metas con el mago. No, no hay nada que ver, loco. Hacemos una pausa, y ensinado. ¡Ay, Dios! El trolo es el mago. No lo digas de esta manera, porque el mago es un capo. Un trolo, se pinta la boca. No, 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 de ninguna manera. Bueno, ¿qué tiene? Pero es mago. Mi amor, ¿es trolo es el mago? ¿Pintarse la boca es de trolo? No, yo que la pinto también. No, pero no es mago. No soy mago. Claro, me pinto la boca. Pero no es mago. Claro. Sos un tarado. Mamá de chiquito cuando decía, no le compres el Tami. Mamá decía, dejalo que se exprese. Decía a mis hermanos. Ay, Dios. El Tami. ¿Se acuerdan del Tami? No, yo pedí al cejelín. Yo quería que quería cortarte el humor. Chicos, viene el día del amigo, no voy a tener que regalarlo a mis amigos online. Ah, es verdad. Sin focus. Ahí ya resolvés todo. Muy bien. Sin Fausto podés encontrar todo, porque Sin Fausto es fabricante nacional de fitocosméticos, naturales. Tiene todo para el look del hombre. Podés encontrar shampoo para el pelo, quedás re bien. Shampoo para la barba, quedás re bien. Hay mucha gente que no sabe que hay un shampoo para la barba específico. Tenés ceras para el pelo, que eso por ahí es un poquito más frecuente, pero ceras para la barba, te podés peinar la barba. Tenés tónicos, gel, tenés ropa de cuero como la campera que estamos viendo en este momento, la campera que tenía recién Mariano. Bolsos, mochilas, tenés todo de primerísima calidad, calzado y además tragos. Escuchame, le mandás un trago de regalo a tus amigos. Es genial esto. La línea exclusiva Origins, la podés encontrar en la página web que es irfausto.com, ahí ves absolutamente todo. Si querés comprarte vos algo, regalarte vos algo, regalarle a alguien, lo único que haces es, lo arrastrás al carrito, lo pagás y te lo mandan a tu casa o a la casa que vos elijas. Y podés entrar al Instagram de Sir Fausto que encontrás un montón de cosas increíbles de todo lo que hacen. El 2020, tenés que ser un hombre Sir Fausto. Así, automáticamente. La encuesta está muy... ¿Logró algo? ¿Qué o no? Bueno, algo se está emparejando. Estamos 60, 40. ¿Se movió o no se movió la aguja? Por si no se entendió, por si hay gente que lo está viendo recién ahora, por si lo ven en flow, regala la prenda ahora. Después más tarde. Ignorante. Fabián está haciendo una campaña casi pirantrópica para lograr el voto. Donald Trump hizo lo mismo. ¿Qué querés hacer vos? ¿Qué querés hacer? Mirá, la semana que viene va a llover y el paño se arruina con el agua. Vas a tener que salir. La ciudad está a punto de abrirse todo y vos no vas a tener que ponerte y vas a necesitar una parca. Esa parca puede ser tuya y te la puedo dar solo yo si me votas. Gracias a la gente que me acompaña en abrigo con piel. Gracias. Gracias y la verdad... ¿Vos no vas a ofrecer nada por el voto? Quebrada, quebrada, quebrada. No, el amor que le tengo a toda la gente que me sigue y que me tiene en sus amigos. No es por favor. Gracias. No, no, la gente no quiere amor, quiere una parca. Bueno, es el momento de votar. Mañana vamos a ver quién ganó, vamos a ver si... Vamos a ver qué tanto se da vuelta el voto. Tal vez... Vamos a ver qué tan mercenarios son todos ustedes a la hora de votar. Tal vez regale un Pasotti. Si me llama el señor Pasotti, regale un Pasotti. No me comprometas a mí. No te miro. No lo comprometas a Carmelo de Pasotti, que tiene unos zapatos maravillosos como el que yo tengo en este momento. Distraen el discurso. Miren lo que es este zapato. Bueno, el zapatito si Pasotti me lo manda. Alucinante. Mirá mi posición, parezco el mago de la moda. Mirá lo que son estos zapatos increíbles de Pasotti. No, 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 no volando. Pasotti.com.ar El mejor calzado italiano, artesanal, más de 30 años de experiencia. Es confianza. Comprar un zapato de tanta trayectoria es confianza. Bueno, antes de terminar el programa, le queremos mandar de parte de todo el equipo, de toda la familia. Somos una familia. La Jaula de la Moda somos una familia. Trabajamos hace muchísimo tiempo. Le queremos mandar a Maya un beso enorme, enorme, enorme. Están pasando una situación familiar feísima, producto de esta pandemia. Maya acaba de perder a su mamá. Y lo único que queremos decirle a Maya es que ella sabe que estamos con ella. Así que desde acá, desde toda la familia de la Jaula de la Moda a uno de nuestros integrantes que es Maya, le mandamos un beso gigantesco y te esperamos, Maya. Te esperamos cuando estés lista para volver a esta familia. Te mandamos un beso grande. Gracias a todos por acompañarnos y nos volvemos a ver mañana. Chau. Al virus lo frenamos entre todos. Chau. Gracias.